En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin simple, conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás a la creación. Lunes 18 de junio del 2018 Tenemos el día del mono magnético Hun Chuen, el King 131 Hoy comenzamos una nueva onda encantada Una nueva trecena maya El propósito que lo marca el tono 1 Cada vez que tenemos en el Solkin Un tono 1 Comenzamos una onda encantada Y hay 20 ondas encantadas En un giro del Solkin De los 260 días El propósito lo marca estos 13 días Chuen El mono El sello maya número 11 Chuen Ríe Juega No se pierde en la ilusión El mono El mono es un alquimista Esta onda encantada Es probable lo improbable Cuando aparece el mono Es probable lo improbable Y si llega Y si llega A suceder Algo inesperado Estos 13 días Procurar No perdernos en el drama De la situación El mono nos invita A reírnos Nos recuerda No tomarnos La vida Tan en serio De otra manera Si nos perdemos Es probable Que se intensifique La situación Es una manera De Chuen Recordándonos Que no nos perdamos En el maya En la ilusión En la ilusión A menudo Podemos hacer Las situaciones Más dramáticas De lo que realmente son Y esto puede suceder Estos días Si llegas A transitar A una situación Inesperada Y sientes Como que Ganas de hacer La dramática Ríete Juega Ser como niños Estos 13 días Se nos invita A ser como niños La risa Es sanadora La risa Nos ayuda Realmente A fluir Ser como niños Se nos enseña Que como adultos Tenemos que ser serios No hay que reír Eso es para niños No hay que jugar Hay que trabajar No Estos 13 días Se nos invita También A sanar Las heridas De la infancia Todos poseemos Heridas De la infancia Situaciones Que de alguna De alguna manera Nos marcaron En mi caso Sentí una herida De abandono Cuando era niño Muy profunda Que me trajo Muchas situaciones Densas Densas en mi vida Mis padres Se separaron Se divorciaron Cuando tenía Cinco años Y usualmente La mayoría Se va con la madre Y ese amor Maternal Yo no Me quise quedar Con mi padre Porque mis hermanas Se fueron Con mi madre Sentí de alguna manera Apoyarlo Lealtad Pero al crecer Sin madre Y mi padre Trabajaba Durante el día Y una noche Si Una noche No Una noche Si Una noche No Pues crecí Muy solo Entonces Esas heridas Me crearon Un abandono Que no pude Reconocer Hasta que Comencé A compartir Esta información Por eso Me ayudó Tanto De tantas Maneras Esta información Entonces Todas las Relaciones Que tuve Siempre Busqué Una madre Inconscientemente Alguien que me Brindara ese Amor Que tanto Anhelaba Y por mucho Tiempo Me sentí Como muy Herido Al respecto Hasta que Comprendí Que era Parte De mi Camino Entonces Eso Desarrolla Un cuerpo De dolores A heridas Que todos Tenemos Y nos Hace Reaccionar A las Situaciones De la Vida Inconscientemente Emocionalmente En vez De Responder Conscientemente La mayoría Reaccionamos Emocionalmente Inconscientemente A las Situaciones De la Vida Es muy Diferente Responder Conscientemente Y hasta Y hasta Que lo Identifiqué Lo Acepté Lo Perdoné Comienza La sanación Estos Trece Días Sanar Esas Heridas En Sombra Podemos Ser Muy Serios Hubo Hubo Tiempo En Mi Vida Que Perdí Totalmente La Alegría De La Vida Cuando Hice Mi Transición Cuando Solté Todo Lo Que Hacía Mi Terapia Holística En Mi Consultorio Para Dedicarme A Esto Porque Pasé Una Crisis Muy Fuerte Empecé Muy Así Que Lindo Y Voy A Ayudar Y La Espiritualidad Y Todo Pero Pues A Menudo No Es Así Tan Fácil Hay Pruebas Obstáculos Empezar Hace Nueve Años Con Internet Especialmente A Generar Ingresos A Través De Internet Hace Nueve Años Y Empezando Con El Conocimiento Pues No Fue Fácil Entonces El Dinero Yo Yo Sentía Que Me Que No Estaba Llegando Y Me Daba Mucha Ansiedad Entonces Entré En Crisis Y Casi Regreso A Hacer Lo Que Hacía Porque Pensé Que No Iba A Pagar Ni Siquiera Iba A Poder Pagar Un Alquiler De Un Cuarto Ni Mis Alimentos Entonces Era Muy Serio Ya No Me Reía Lo Sentía La Vida Muy Densa Sentía Que Había Tomado El Camino Espiritual Y Que Quizás Me Había Emocionado Por Y Me Había Especialmente Con El Tono Dos De La Dualidad Y Había Cometido Un Error Pero Es Parte Del Camino Y Luego Pasas Esas Pruebas No Te Pierdes Y Bueno Todo Fluye Entonces Perdía Entonces Ya No Me Reía En Ver Estaba Bien Serio Ahora Que Me Pongo A Ver Digo Wow No Entonces Podemos Muchos Ya Somos Así Hay Gente De Que Si La Gente Se Ríe De Que Se Ríe Que Las Cosas Estuvieran También Vean Como Está La Tierra Vean Lo Que Cosas Si Es Fácil Enfocarnos En Lo Feo Ve Las Noticias Date Una Buena Dosis Y Ahí Está Todo Pero Nuestro Enfoque Es Nuestra Realidad Entonces Evitar Ser Tan Serios Estos Trece Días Se Recomienda El Que Seamos Asertivos Y Ser Asertivo Ser Asertiva Es Decir Lo Que Sentimos Pero Sin Molestarnos Ni Ponernos Sumisos Expresarnos De otra Manera Podemos Ser Sarcásticos El Mono En Sombra Es Sarcasmo Y El Sarcasmo Es Como Decir Algo Fuerte Algo Denso Pero Como De Broma Disfrazándolo De Broma Burlándote Entonces Prestar Atención Es Muy Diferente El Reírte La Alegría Y eso Al Sarcasmo Sanar Esas Heridas Porque Un Mono Molesto Puede Hacer Rabietas Estos 13 Días Podemos Ser Muy Dramáticos Querer Ser El Centro De Atención Verdad Mírenme Soy Especial Es Parte Del Mono El Tono Uno Nos Marca El Propósito Cada Onda Encantada ¿Cuál Es Tu Propósito? Hay Varios Propósitos En Una Encarnación No Nada Más Es Uno Uno Nuestra Misión Es Nuestra Pasión Hacer Lo Que Amamos Realmente Hacer Lo Que Amas Sin Lastimar Y Si Brindas Servicio Ayudas A La Sanación Sea Lo Que Sea Bailar Cantar Dibujar Grabar Hacer Videos Sea Lo Que Sea Hacer El Hula Hula Lo Que Sea En Verdad Nos Han Enseñado No Tienes Que Tener Una Carrera Una Carrera O Sea Esto Es Lo Que Puedes Escoger Y De Esto Tienes Que Escoger Una Y Aunque No Te Gusta El Que Más O Menos Te Gusta Y Eso Luego Vas A Tener Que Tener Un Trabajo Y Aunque No Te Guste Y Todo Eso Es Lo Importante Es Que Te Paguen Lo Más Valioso Que Tenemos Que Poseemos Es El Tiempo Más Valioso Que El Dinero El Tiempo Lo No No Lo Recuperas El Dinero Si Si eres Joven No Nos Importa Verdad Pero Ya Cuando Tienes 50 Díganme A mi 60 70 Te vas Dando Cuenta Que Cada vez Hay Hay Te Pagan Pero A Diferencia Yo Amo Lo Que Lo Que Hago Si A mi Aunque No Me Pagaran Lo Sigo Haciendo O sea Tienes Que Generar Dinero En Esta Experiencia De Alguna Manera Para Pagar Tu Alquiler Y Cosas Así Pasas Ocho Horas Dormido Ocho Horas En El Trabajo Y No Eres Feliz Tienes Ocho Horas Para Ser Feliz Y En Esas Te La Pasas Peleando Con Tu Esposa O Con Tu Esposo Cuando Vas A Ser Feliz Por Eso Es Tan Importante Empezar A Hacer Lo Que Amas Si Ven Yo Nunca Dije De Niño Cuando Levanté Todos Que Quieres Ser Ingeniero Doctor Abogado Leer Cartas Natales Mayas Jamás Me viene Es Más Cuando Hice El Cambio Porque Cuando Eres Terapeuta Holístico A Menudo Casi Te Consideran Como Doctor Porque Salas Entonces Más o Menos Tenía Cierto Respeto La Gente Me Respetaba Cuando Cambié No Dijeron No Ya Está Loco Gente Se Burlaba Has Llegado A algún Lugar Cuando Haces Algo Y La Gente Sientes Cuando La Gente Comienza A Hablar De Ti Sin Consultorio Sin La Nada Haciendo Cartas Natales En La Calle En Los Mercados Imagínense Súmale a eso Que no estaba Generando dinero Al principio Como yo sentía Que quería Pero el universo Siempre me puso En lugares Maravillosos Viví gratis Me alimentaban Todo Nunca Me faltó Nada Era lo Que yo No veía Que yo Quería El dinero Verlo Tocarlo La La Abundancia No es Tener Millones De Dólares En El Banco Saber Que Nada Nos Falta Yo vivo Muy Simple Esto Yo Lo Rento Pago Muy Poco Realmente Vivo Vivo En una Comunidad Hermosa Donde Comparto Otros Espacios Y Tiene Sus Beneficios Y Sus Costos Porque Tienes Que Compartir Con Otras Personas Tengo Un Espacio Pequeño Y Todo Pero Bueno Pero Puedo Hacer Lo Que Quiera Tengo Los Acompañantes Que Me Adoptaron Todos Los Perritos No Eran Míos Yo Nunca Tuve Mascotas Ni Nada Porque Soy Un Vagabundo Espiritual Andaba De Lado En Lado No Quería Tener Esa Responsabilidad Pero Llegué Aquí No Solamente Esos Diez Gatos Que Se Alimentan Eran Ocho Pero Ya Hay Dos Más Por Los Chiquitos Los Hermanos De Ajao Y Manix Y Siguieron Toda La Secuencia De La Historia En Facebook Uno De Esos Gatitos Que Tuve La Oportunidad De Alimentar Criar Y Luego Ponerlos En Adopción Y Bueno Es Parte Entonces Entiendo Que Ahorita Tengo Que Estar Aquí Y Es Maravilloso Entonces Para Hacer Lo Que Amas Como Recomendación Comienza A A Reducir Tus Costos Si Lo Puedes La Mayoría De Las Personas Siempre Queremos Más 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 Y Luego Cosas Innecesarias Te Das Cuenta Que Vivir Simple No Es Con Carencia Tengo Todo No Hasta Antes De Celular No Tuve Celular Por Cuatro Años Hasta Hace Como Un Año Que Me Obsequiaron Un Celular Comencé A Utilizarlo Antes Pagaba Doscientos Dólares Al Mes Imagínense De Celular Ahora Lo Reducí Y Pongo Una Aquí En México Compras Una Tarjeta Que Dura Veinte Días Y Me Cuesta Cinco Dólares Para Lo Que Necesito No Tengo Que Tener El Super Plan Y El Teléfono Más Que Hagan Lo Máximo Y Todo Eso Y Tiene Que Ser No Aquí Está Es Más Ya Está Lleno De Que Nada Más Tiene 8 De Gigas Y Por Alguna Razón Como Que Aunque Le Metí Una Tarjeta No Se Puede Hacer El Cambio Porque Es Viejito Pero Me Funciona Perfectamente Bien Pero Todos Queremos Más Verdad No 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 Ese Ese Mira Y Ahora Ya La Cara Te La Ley Todo ¿No? Y Cada Quien Si Eso Es Lo Que Te Vibra Adelante Simplemente Son Consejos Para Reducir Gastos Si Deseas Realmente Hacer Lo Que Amas Comienza A Hacerlo Integrar Nuestra Dualidad Eso Es Parte Porque Estamos Aquí Porque No Nos Conocemos Por Eso Esta Información Es Tan Valiosa El Autoconocimiento Es La Mayor Sabiduría Lo Hemos Escuchado En Todas Las Culturas Templos Conócete A Ti Mismo Conócete A Ti Mismo Y No Es Ah Pues Mira Soy Yo Como No Conocemos Nuestra Dualidad No Reconocemos Nuestras Sombras No Podemos Cambiar Algo Que No Reconocemos Tenemos Que Reconocer Si Todos Tenemos Sombras Pero No La Reconocemos Porque Nos Han Enseñado Que Esos Aspectos Densos No Los Reconozcas Suprímelos Niégalos Pero Aquello Que No Reconocemos Nos Somete Y Las Sombras Nos Hacen Reaccionar En Vez De Responder Por Eso Es Tan Maravillosa Los Mayas Es Una Cultura Enigmática Maravillosa Los Maestros Del Tiempo Tenido La Oportunidad De Ir A Una Gran Cantidad De Zonas Arqueológicas Lugares Donde Gente Ni Ha Estado Y Cada Vez Me Maravillo Y Todo Lo Que Dejaron En Piedra Diferencia De Muchas Culturas Ellos Trabajaron Mucho La Piedra Dejaron Todos Esos Grabados Todos Esos Símbolos Códices Y No Se Sabe Qué Pasó Con Ellos Hay Muchas Teorías Que Se Aniquilaron Solos Para Mí Puras Tonterías Simplemente Pudieron Ascender Se Fueron A otra Dimensión Sin Tener Que Dejar El Cuerpo Como Nosotros De Morirnos Ya Lo Haces A Voluntar Gratitud Infinita Si Deseas Conocer Más Acerca De Ti De Tu Dualidad Las Tendencias Conocer Tus Propósitos Cómo Integrarlas Tus Dones Desafíos Retos A Través De Una Sabiduría Ancestral Un Legado Que Nos Dejaron Los Mayas Para Despertar Visita Factormaya.com Gratitud Infinita Por Su Atención Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino Lo Reconozco Valoro Y Respeto Ayun Hunakku Eva Maya Emma Ho Amor 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 Amor